¡Que no hagan esto con tu auto! Tráelo a Car Wash La Estación. Contamos con lo último en lavado con vapor a presión con método de última tecnología. No marcas de agua, sin rayaduras, sin químicos, remueve todo tipo de manchas, esteriliza y desodoriza, elimina bacterias, ácaros y moho de forma segura. Realizamos lavado de motor, chasis y salón con vapor en seco. Además, contamos con sala de espera con fuente de soda, Wi-Fi, TV y música. Visítanos en la Avenida América Oeste, Manzana A1, Lote 1, a una cuadra de la Corte.